Música Pan del Cielo Eres Jesús Camino de amor Quédate aquí Señor No, no se ha quedado fría la tierra Tú te has quedado Aquí Y nos nudres de ti Pan de la vida Y nos inflamas Con tu amor A toda la humanidad Pan del Cielo Eres Jesús Camino de amor Quédate aquí Señor Si El Cielo está aquí Sobre la tierra Tú te has quedado Aquí Y nos llevas a ti Hacia tu casa Donde se vive Junto a ti Por toda la eternidad Pan del Cielo Pan del Cielo Eres Jesús Camino de amor Quédate aquí Señor Quédate aquí Señor Amén 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 Pan del Cielo, eres Jesús, camino de amor, quédate aquí, Señor. Pan del Cielo, eres Jesús, camino de amor, quédate aquí, Señor. Pan del Cielo